¿Qué pasa Endurator? Bueno, hoy vamos a ver si reventamos unos cuantos cons que hay por ahí de algunos hulais que no me gustan vale, que esos hulais tengan esos cons y y deciros que el que diga que una eléctrica no va sin motor ahí tenéis ahí tenéis yo voy a 6 kilómetros pedaleando a pura pierna ¿eh? 6 kilómetros o sea que las eléctricas también van sin motor ¿vale? también funcionan pasa que hay que apretar un poquito más el culo y estar de piernas un poquito más fuertes ¿vale? bueno cuando llegue al lugar volvemos a a enchufar la cámara chao bueno chicos estamos aquí en el primer con es un con es un con de pedaleo supongo que que el que tiene el con le pondría el turbo y pedales para adelante ¿vale? vamos a ver si se lo quitamos va vale venga vamos a ver si se lo quitamos vamos a ver si se lo quitamos calcula este tenemos el motor turbo bien vamos a ver que va llegando aquí a muerte Ya le ando a muerte Vamos Ya le ando, ya le ando Ya le ando Ya le ando a muerte Brutal Chaval, el siguiente con Lo tiene en 0,31 segundos, ¿vale? Vamos a intentar mejorarlo Vamos para allá El con Vamos a intentar mejorarlo Vamos a intentar mejorarlo Vamos a intentar mejorarlo Vamos a intentar mejorarlo No sé, he notado Como que a lo mejor la bici va muy inestable ¿Vale? En este con No lo sé, ahí está la, ¿vale? Yo creo que he ido lento Pero bueno Vamos a confiar Y veremos a ver cómo sale luego La ruta del estraba Siguiente con Es la misma bajada Más que Cogeremos una bifurcación a la derecha, ¿vale? El tiempo está Creo que era 1 1,40 y algo Vamos a ver Flow, chinchilla Vale Vamos a ver Totales El siguiente Julai Lo tiene en 1,46, ¿vale? Y yo estoy en 1,48 Vamos a ver si podemos mejorar Ese 1,46, va Venga, no me enrollo Y vamos al ataque Que noto que llevo mucho aire Pero así Lo dejaremos Go No, no, no No, no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Chavales Tendréis que confiar en mí Yo no sé Si los he batido o no Pero que el arma me lo he dejado Sí Bueno Vamos a hacer la última El último con que es un con tipo de pedaleo subiendo hacia arriba vale tipo de bike porque esa senda está guapa con la de bike Y ya está en aquel vídeo Vamos a poner el otro con y volvemos a hablar Bueno chicos, siguiente y último con voy a quitar voy a intentar quitárselo al juray que hay y y nada, a ver cómo se da pero ya os digo que el aire de las ruedas llevo demasiado aire vale vamos a ello vamos a ver 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 buenos días porque ahí es no hay una entrada un poco bajera que que funciona eso no hay que se se no hay ¡Suscríbete! Hay que tener cuidado aquí en esta senda, ¿sabes? Y salimos ahí, al barranco. ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh. Bueno chavales, aquí el vídeo de hoy, no sé si habré batido algún con o no, pero ya os digo que como no haya batido ninguno, volveré, volveré con el aire correcto y os lo digo que los batiré. En cuanto llegue, vamos a ver si hemos batido algún con, va. Bueno Endurator, de 5 con que teníamos planeado conseguir, hemos conseguido 2, Newer Slime y Escalón Más Inversa. Los otros 3 con que no hemos podido, nos hemos quedado muy cerquita, pero no pasa nada. Volveremos y los conseguiremos. Así estos Julais no podrán tener ningún con, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta, compartid con el resto de Enduritos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.